en el mar y el guapo voy a ir un video de noticias. A la mañana va. A Mocar de Florida, los miles de indocumentados que viven en esta ciudad agrícola de Florida, la cuna de los tomates de invierno, huyendo a las patrullas del sheriff del condado, aunque tengan un problema o sean víctimas de un crimen. Inmigrantes, artistas y expertos apuntan al programa 287G como causa de esta mala relación entre la comunidad y el gobierno de Monochón apuesta de nuevo por estos acuerdos que daban los oficiales locales de agentes de inmigración. En el canal 287G como Tu hagas mi mamá, tu hagas mi mamá, tu hagas mi mamá, tu hagas mi mamá. Porque, wey, cada uno, cada uno, cada uno, no hay platito aquí, ¿Quién qué va a hacer este vaco? Tú no lo vas a hacer este vaco, wey. Tú no lo vas a hacer este vaco, latinos, latinos, hacemos este vaco, wey. no te quiero no te quiero tu vas a maquillar wey maquillar wey cabrón puñata no cabrón 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 de aquí güey, porque tú ya quedas muy muy de aquí, tus abuelitos, no era de aquí güey, cada una tú, cada una güey, va a que va a matarte güey, cada una, tú tienes nenos, tú tienes hijos, tú tienes hijas güey, tú ya vay no va a querer, no va a querer, no va a querer, tú muere güey, va a bajar a gozú güey, cada una güey, nadie que, nadie que va a que va a ojar de más, más matarte güey, ok, yo yo guapo, 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 de ahí de mundo, ok, bye bye mamaditas, todas latinas eh, mi canal latinas, ahorita una mi, ahorita la mi una, mi uta, mmm, ya no mikir eh, yo no sé porque yo no estoy viendo, oh yeah, ya no estoy viendo, mmm, oh, oda, oda ti mikir eh, eh, de acá va, mmm, 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 bye bye Lelika